Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José Chitv. Hoy te traigo un producto. Mira, constantemente estamos viendo que más y más marcas sacan. Que relojes, que pulseras inteligentes, que audífonos, que accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces queremos algo diferente. Algo que no necesariamente sea de esas marcas que estamos acostumbrados a ver. O que simplemente pues queremos probar alguna marca nueva. No es la primera vez que pruebo esta marca, Imilab. Hoy te traigo este relojito. Es el SmartWatch W12. Un reloj que anda rondando los 50 dólares o si hace mil pesos. Y que definitivamente es un reloj funcional. Donde la aplicación como el reloj funcionan como debería. Al mismo tiempo, por el rango de precio también. Y se tiene que decir. No tenemos un acceso a tantos deportes. Sin embargo, si eres una persona que no está buscando algo muy sofisticado. Seguramente vas a poder encontrar tu deporte dentro de este relojito. Te voy a estar dejando el link de compra aquí abajito en la descripción. Para que abajes y lo revises. Y mientras tanto, empezamos con este review. Tenemos una pantalla HD de 1.32 pulgadas. Esta pantalla es redonda y se aprovecha de una manera decente considerando el cuerpo del equipo. Tenemos 13 diferentes deportes. Certificación IP68. Lo puedes utilizar si empieza a llover, si estás lavando platos o si estás nadando. Tenemos lo de siempre, reproducción de música, notificaciones. Un poco de personalización. Monitor de oxígeno. Monitor de ritmo cardíaco. No cuenta con GPS y el tipo de pantalla es TFT. Algo que definitivamente me gustó del equipo es este diseño. Porque nos estamos llevando un buen material de construcción. En este caso, aliación de zinc. Metal. Y la correa que viene predeterminada es de silicón. La respuesta de pantalla no es la más fluida exactamente. Sin embargo, sí está haciendo bien el trabajo. Vamos a poder tener una buena respuesta táctil. Al igual que al ser una pantalla HD, vamos a poder notar la falta de algunos detalles. Los vamos a poder estar desplazando sin problema alguno. El equipo como tal no es lento y básicamente cuando tú quieres hacer algo, el equipo va a estar respondiendo. Tenemos dos botones. El primer botón va a funcionar como para poder estar regresando. Como un botón de back directamente a la pantalla principal. Y el botón inferior es dedicado para el deporte. Vamos a poder estar viendo diferentes deportes como correr, caminar, ciclismo, escalar, bicicleta fija, yoga, cuadro de asaltar, gimnasia, badminton, tenis de mesa, remo, abdominales, movimiento libre. Algo que me llama la atención es que considerando que este equipo viene con certificación IP68, no se incluyó, pues ahora sí que la natación. Cuando hablamos de la duración de batería, este me estuvo dando seis días completos. Lo estuve utilizando todo el tiempo. Mañana y noche. El sistema de notificaciones funcionaba perfectamente. Nunca tuve problemas de conexión y en este reloj no vamos a poder estar contestando las notificaciones que aparecen en el mismo. Es más que nada como para poder ver el mensaje, correo o algún otro recuerdo por parte del reloj. Te muestro un poco más de cerca el reloj a continuación. Te muestro un poco la aplicación. Ahora, como te mencioné en el tour del reloj, no he estado utilizando el reloj últimamente porque he estado probando diferentes dispositivos. Por lo tanto, ahorita no hay ningún número que mostrar de las últimas 24 o 48 horas. Pero te la muestro para que conozcas la interfaz. De entrada tenemos la pantalla de inicio, donde vamos a poder estar viendo un monitoreo de sueño. Yo soy de esas personas que se duermen con el reloj porque a mí genuinamente llevo ya cerca de un año y medio, casi dos años, tratando de mejorar mi sueño. Procuro dormir seis horas como mínimo y si me chiflo, pues ya me dormí las ocho horas completas. Descansen muchachos, es muy importante. Tenemos aquí el apartado de deporte. Le estuve utilizando también un par de veces para poder salir a caminar. Al igual que aquí arribita tenemos diferentes deportes. Aquí está el dispositivo y en las opciones del dispositivo vamos a poder estar viendo un tablero de instrumentos que lo tengo completamente vacío. No, no, nunca supe como tal. Tenemos el custom dial que no me estuvo abriendo. Ajustes de frecuencia cardíaca, configuración de oxígeno de sangre, teléfono, SMS, aplicaciones, o sea, notificaciones de aplicaciones. Despertador, encender, o sea, cuando tú levantas el reloj hacia ti, que también esté encendiendo la pantalla. El modo de no molestar, que a veces lo tienes que configurar desde la aplicación. Aquí vamos a poder estar actualizando nuestro dispositivo. Al igual que tenemos un apartado completamente para el usuario para que pueda estar llenándolo con su información personal. Y bueno, pues déjame te muestro un poco más del reloj de cerca. Clásico, empezamos con dejar pulsando nuestro home para poder estar cambiando las carátulas. No tenemos muchas, pero de que podemos cambiar, lo podemos cambiar. Deslizamos de izquierda a derecha y contamos con nuestro menú donde tenemos ahora sí que el ritmo cardíaco, el estado, deporte, oxígeno, tiempo, dormido, música, mensaje, función y ajustar. En función vamos a poder estar buscando nuestro teléfono, cronómetro, al igual que un pequeño temporizador. Y cuando hablamos de los deportes, este comparto tenemos correr, caminar, ciclismo, escalar, bicicleta fija, yoga, cuerda de saltar, gimnasia, badminton, tenis, remo, abdominales y movimiento libre. Si nos deslizamos de derecha a izquierda vamos a poder estar encontrando también estas pestañas que vemos en muchos de los relojes. Aquí tenemos nuestras actividades diarias, nuestro goal. Ahorita no he estado utilizando el reloj porque se quedó sin batería, entonces empecé a utilizar otro, entonces estas últimas 24 horas no lo tuve puesto. No se espanten por si ven esto en cero, si te mide todo. Tenemos aquí el ritmo cardíaco, oxígeno, tiempo, al igual que el sueño. Y aquí vamos a poder estar controlando la música de nuestro teléfono sin problema alguno. De abajo arriba vamos a poder estar viendo de igual manera notificaciones. No vamos a poder estar interactuando con ellas ni mucho menos. Aquí el bollo mandó un jajajajaja. Y si bajamos vamos a poder estar viendo el brillo, ajuste rápido, el modo, al igual que encontrar nuestro teléfono directamente junto con la batería. Y si te digo la batería, te está rondando, a mí me estuvo dando 6 días aproximadamente. Ahorita he llegado a tener notificación. Vean aquí cómo aparecen los íconos. ¿Ves? Así es el de Instagram, es el de WhatsApp. WhatsApp ahorita. La batería no es una batería muy larga que digamos a comparación a otros modelos que andan rondando este rango de precio. Es una buena batería porque nos duró varios días, nos duró varios días. Pero definitivamente hay equipos que por este rango de precio te están dando aún más batería y funciones más o muy similares a estas. Entonces, como te dije, pues este reloj es una apuesta segura. Es una apuesta que no te va a estar fallando y es una apuesta para personas que no quieren algo tan complicado. Ahora, considerando los precios de las marcas actualmente, pues bueno, te puedes comprar alguna pulsera que esté rondando este precio. Puedes invertirle un poquito más para llevarte un reloj también. Cuando hablamos de relojes en este rango de precios, a veces no encontramos un reloj con buenos materiales de construcción por mil pesos o menos. El equipo lo puedes encontrar en mercado libre. Y como te digo, es para funciones básicas. Le puedes cambiar la correa, meter una de piel, dar el gatazo con este cuerpo de aluminio. Te vas a estar dando la hora, con todo de pasos, calorías, notificaciones y de que funciona, funciona. No me estuve dando problemas como tal. La batería no es la más larga que he estado probando últimamente. Pero bueno, es prácticamente casi una semana. Y espero luego probar un producto un poco más premium por parte de esta marca. Y sin nada más que decir, yo soy José Ramos del canal de Hostage TV. Este es el InLab W12. Te estoy viendo la siguiente y cuídate mucho. Bye bye. ¡Suscríbete!